¿Qué es la sostenibilidad? Para activar el uso de la bicicleta en los empleados, el carro compartido, por eso tenemos, de hecho ya está funcionando una aplicación que se llama TrimaRide, donde la idea es que las personas que tengan un cupo en su carro y tengan una ruta específica puedan invitar a otros para que puedan movilizarse con ellos. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué quieres? ¿Cómo subirte en el carro durante esa ruta? ¿Qué es la sostenibilidad? 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 ¿Qué es la sostenibilidad?